Te pintan las estrellas, te regalan el sol Bajan la luna llena, luego dicen adiós Estoy cansada de leer ese mensaje texto Quizás con un pretexto para no volver Hasta allá, no creo ni una más Siempre es el mismo cuento, tan falto de argumentos Te queda tan mal Bla, bla, bla Nada que me digas, nada que me digas Me va a hacer cambiar De pensar, sí Bla, bla, bla Todas tus palabras, todas todiditas Son solo eco repetidos, sin acciones Ya, no creo ni una más Siempre es el mismo cuento, tan falto de argumentos Se queda tan mal Bla, bla, bla Nada que me digas, nada que me digas Me va a hacer cambiar De pensar, sí Bla, bla, bla Todas tus palabras, todas todiditas Son solo eco repetidos, sin acciones no hay sentido Es puro bla, bla, bla Ay, hombre Yo sé que no me crees Dices que soy un hablador Siempre te he demostrado que te amo De corazón Otros se han engañado Contigo han jugado Y como un perro fiel siempre me tienes A tu lado Que te amo, que te quiero Eres mi luz y mi lucero Es puro palabreo Mami, yo te quiero De ese bebo barato Dices que ya estás cansada Lo mío sí es en serio Lo tuyo es bla, bla, bla Bla, bla, bla Nada que me digas, nada que me digas Me va a hacer cambiar De pensar, sí Bla, bla, bla Todas tus palabras, todas todiditas Son solo eco repetidos, sin acciones no hay sentido Es puro bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla